... algo muy importante estoy viendo que acá es sólo salida están ordenando todo no pueden entrar por cualquier parte sólo salida así que lo respetamos y vamos al otro lado allá se entra ¡L isolation! ¡Gracias! toda la ventana Aquí poca gente, comprándolo justo, muy bien, y ahora para la casa, a la casa, ahí me toca salir a trabajar, así que, así se vive acá, en Concepción, Chile, acceso a las farmacias, a los supermercados, no hay problema. A la calva, allá está el maquinón.